Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Columni, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí Mándame tu vino, el Oscar se te arrimó Destricto, conmigo esa gata se escapó Y en su casa le lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Columni, tú eres life for me Yo estoy rapido, gata, tú estás olí Mándame tu vino, el Oscar desea Mujer del ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' tía comprando Los gustes, mamita, querés Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, estás sola, tú prefieres Baby, dame un chance Pa' guayarte Allá abajo, mojarte Toda la parte Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote No olvídale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú las pigas, tatua' está un limón Mándame tu vino, el Oscar desea Mujer del ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Soy flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos dando Trrrr No le voy a la Conmigo, no te va a pasar nada El que estás conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en las arenas Por la Avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú eres conmigo Dime si te da